Hola, hola mi familia de Maxi Climber y ¿quién no quiere unas pompas de acero? Pues hoy lo vamos a trabajar con nuestro querido Maxi Climber y la manera de montarte siempre la misma. Poco a poco quiero que coloques tus manos en los manubrios y comiences a moverte de una manera natural. Quiero que respires profundo, la respiración es muy importante y que permitas que tus brazos vayan hacia el cielo, hacia arriba, hacia el techo y que los pasos también sean profundos. Así que comienza a respirar, consigue tu ritmo, algo que no sea muy rápido pero que tampoco sea muy lento. Acuérdate que tu Maxi Climber te ayuda a quemar calorías, hacemos la parte cardiovascular y también trabajamos resistencia. Hoy nos vamos a enfocar en las piernas, aquí estoy con mis super amigos Patricia y José. ¿Cómo están chicos? listos para un maravilloso entrenamiento que puedes hacer desde tu casa con tu Maxi Climber. Ahora, si lo estás haciendo en la oficina, no importa en donde estés, lo que más me gusta es que es muy fácil de usar. Así que simplemente comienzas y ya vas a sentir ese calorcito en la piel, comienzas a sentir que los latidos de tu corazón están aumentando, significa que ya estás como quien dice preparado. Entonces, ahora solo quiero que coloques las manos aquí en el manubrio vertical en la banda, la barra y vamos a ir profundos esos pasos. Quiero que comiences a activar los glúteos y agarrándote bien, llevando el pecho hacia adelante, vas a empujar las caderas hacia atrás. Entonces chicos, nos vamos a agachar y comienzas sin moverte, me voy a bajar un ratito porque quiero mostrarte lo que estamos haciendo. Imagínate que tienes un libro en la cabeza, no puedes dejar que se te caiga, activa bien los abdominales y vas a trabajar toda la parte de las piernas. Ahora, los pies deberían mantenerse paralelos al piso y yo sé que lo sientes, lo sientes en los glúteos, sientes la parte cardiovascular. Lo que más me encanta del Maxi Climber es que haces cardio y tonificas a la vez. Así que vamos a subir chicos y aquí, recupérate. ¿Cómo se sintió eso? Tranquilo, fácil o difícil. Está buenísimo, ok. Entonces ese es el primer movimiento, aquí nos vamos a recuperar, vamos a hacerlo de nuevo, ¿cierto? Vamos a bajar, prepárense, esta vez quiero que lo hagas un poquito más rápido. Bájate, 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 bájate. Y te quedas ahí profundo, controlando bastante ese movimiento, que no se mueva la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro más. Cuatro, tres, dos y recupérate arriba. ¿Sí? ¿Lo sentiste? Perfecto. Vamos a cambiar de movimiento, después al final lo vamos a poner todo junto. Ahora simplemente quiero que te mantengas con los pies paralelos al piso sin mover el Maxi Climber y te vas a agachar hacia abajo y vas a subir como una sentadilla. Ahora la clave es la siguiente. Activa bien los abdominales y lleva los hombros hacia adelante. Ahí. Respira y bota. Inhalas abajo, exhalas arriba. Las caderas siempre yéndose hacia atrás, protegiendo tus rodillas, los pies paralelos al piso. Uno, qué rico se siente. Hagamos cuatro más, ¿les parece? Vamos, cuatro. Abajo, vamos, Paty. Tres. Oye, no me odien, pero nos vamos a quedar abajo, ¿ok? La última. Y quédate. Se siente. Ok, como yo sé que ustedes quieren esto, nos vamos a mover un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. Siete. Seis, vamos. Cinco más, Paty. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y sube, recupérate. Manos acá. ¡Ay! Increíble de nada. Increíble que ahora este sea el descanso. Ahora quiero que lleves, recuerda, los brazos hacia arriba bastante. Profundas esas piernas. Disfrútalo. Si te tienes que bajar del maxi climber, está bien. Ustedes no. Ok, estamos listos para la segunda parte. Ahora quiero que lleves las manos hacia acá. ¿Ok? Y vamos a comenzar a bajar. Y nos vamos hacia abajo. Esta vez utilizando los brazos. Y nos vamos a quedar. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Más abajo, Paty. Tres. Ahí. Dos. Descanso. Vamos. Recupérate. Lo vamos a hacer una vez más. Prepárate mentalmente. Todo es mental. En tres. En tres. En dos. En uno. Abajo. Vamos. Respira por la nariz. Exhala por la boca. Este es el momento en que tu cuerpo se pone en forma. Aquí es en donde quemamos toda esa grasita. Así que, bye bye, celulitis. Cuatro. Tres. Dos. Recupérate. Ok. Brazos en la barra. Esto se siente, mi gente. Yo sé que se siente. Pero el maxi climber es efectivo. Lo puedes hacer desde tu casa. Son solo diez minutos. Vamos a hacerlo bajando de nuevo. Vamos, José. Relájame esos hombros. Curso abdominales. Esto es todo, pierna. Abajo. 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 Ayúdenme a contar, chicos. Ocho. Siete. Como quema. Cuatro. Tres. Dale, Paty. Dos. Quédate abajo y sube. Y baja. Vamos a hacer esas sentadillas. Son solo diez minutos. Esto es algo efectivo que puedes hacer en tu casa, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. La pareja que entrena junta permanece junta. Dígalo, José. Ok. ¿Qué tal si permanecemos abajo y lo vamos a mantener acá? Ay, qué rico. Sí. Cuatro. Tres. Dos. Y sube. Ay, recuperación. Arriba. Lo que me gusta de la recuperación es que las piernas a veces empiezan a temblar. Y cuando le agregas ese movimiento, las relajas. Entonces, relaja tus piernas. Apreta tus abdominales y nos vamos a ayudar un poquito con los brazos. Qué rica ayuda. Se siente. Recuerda tomar agua. Si necesitas secarte el sudor. Si necesitas secarte el sudor, este es el momento para bajarte. Este es el momento para hidratarte. Lo vamos a hacer una vez más. Y después vamos a terminar. Móntate en el maxi climber. Tres. Ahí vamos. Prepárate. Dos. Flotando hacia abajo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Uh! Cinco. Seis. Siete. Relájate. ¡Ah! ¿Qué tal tuvo esto? ¡Ah! Ok. Lo vamos a hacer de nuevo. Esta vez con las manos en reversa. Porque vamos a trabajar los bíceps un poco. Tenemos que aprovechar. Yo sé que estos son pompas de acero. Pero hay que hacer lo más que se pueda. Entonces, vamos a bajar. Vamos. Abajo. 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 Activando esos glúteos. Aquí es en donde nos ponemos en forma. Este es el momento. Así que no puedes parar. Suave. Ocho. Siete. No te desesperes. Cinco. Vamos. Cuatro. ¡Uh! Dos. Descanso. Bracitos aquí en la barra. ¿Cómo van? Ok. Nos faltan dos movimientos y lo sabes. Tenemos que hacer las sentadillas. Tenemos que quedarnos abajo y pulsar. Y la buena noticia es que ya terminamos. Profundas estas piernas. Disfrútalo. Te prometí que sudarías. Te prometí que trabajarías. Los glúteos. Y te prometí que harías el cardio. Maxi Kleiber es la solución. Así que quiero que te pares. Prepárate. Pies paralelos con el piso. Vamos abajo. Ahí. Respira. Bota el aire por la boca. Respira por la nariz. Increíble que este sea el descanso. Esto se siente como descanso. Yo lo sé. Pero desde tu casa. Poder ponerte en forma. Hacerlo así de sencillo. Por eso es que esta comunidad crece y crece cada día más. Te quiero ver entrenando. Quiero que hagas el entrenamiento conmigo. Y lo subas a todas tus redes. Utilizando hashtag Maxi Climber Challenge. Quiero ver porque ustedes me motivan. Cuatro más y nos vamos a quedar abajo. Tres. Dos. Quiero que se queden aquí por 30 segundos. Oigan chicos, no me odien. Prometo que ya nos vamos a estirar. Vamos. Respira profundo. Yo sé que se siente. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Si se puede. Seis. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Pierna derecha hacia abajo. Brazos de nuevo. Nos vamos a estirar lo más que puedas ahí. Quiero que lleves el talón hacia el piso. Sientas ese estiramiento completo en la pierna. Aprovecha y lleva la cadera hacia adelante. Para que estires la parte de la cadera. Y estírate acá con el brazo. Es que este Maxi Climber es increíble. Hasta te ayuda a estirarte. Vamos a cambiar de pierna chicos. Ay, qué rico. Qué rico es lograrlo en solo 10 minutos al día. Muy importante. Quiero hacer unos últimos movimientos fáciles. Porque quiero que respires. Y porque quiero que te tomes unos segundos para felicitarte. Porque yo sé que no es fácil. Pero qué rico se siente cuando culminas. Gracias familia Maxi Climber. Los quiero muchísimo. Bye chicos. Gracias Pati. Excelente mama. Woo. 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 Gracias por ver el video.